El presidente estadounidense Joe Biden ha emitido además una orden ejecutiva por la que impone sanciones a un grupo de colonos israelíes de la Cisjordania ocupada tras una ola de violencia. Las medidas incluyen restricciones financieras y de circulación a cuatro colonos acusados de agresiones violentas contra palestinos. El gobierno de Israel rechaza las sanciones al considerar que no hay cabida para medidas excepcionales y dice que la gran mayoría de los colonos son respetuosos con la ley. Miquel, ahí estarán en Jerusalén. Miquel, ¿qué más sabemos sobre esas sanciones, a quiénes afectan y la reacción del Ejecutivo de Netanyahu? La reacción del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha sido inmediata en boca del propio primer ministro que asegura que su país ya tiene la capacidad de adoptar medidas legales con aquellos que estén al margen de la ley y que no son necesarias estas medidas extraordinarias digamos adoptadas en este caso por Estados Unidos y que en un principio, al menos según lo que se ha desvelado hasta el momento, afectarían a cuatro individuos, a cuatro personas a las cuales Estados Unidos ha identificado como colonos que están digamos causando problemas a la comunidad palestina. Para llevar a cabo este tipo de sanciones, la verdad es que el proceso es muy meticuloso, hay que llevar a cabo una investigación rigurosa de cada uno de los casos y a partir de ahora pues esto afectará a que por ejemplo estas personas no van a poder tener propiedades en Estados Unidos, no van a poder por supuesto viajar a Estados Unidos y hay otro tipo de consecuencias legales que les van a afectar directamente. Repito, repito, hasta el momento se han desvelado cuatro nombres y desde el gobierno de Netanyahu no han tardado en demostrar su empado. Miquel, la milicia eslamista jamás aún no ha dado una respuesta a la propuesta de acuerdo de Qatar para una nueva tregua e intercambio de rehenes por prisioneros, pero ¿se conocen condiciones? Y desde Qatar también, hemos conocido hace poco que parece que jamás se ha recibido con buenos ojos, diríamos, esta propuesta que la estaría valorando de forma positiva según fuentes qataríes, pero con todo este proceso hay que ser muy cautos desde el día 1 de diciembre en el cual terminó la última tregua. Todas las conversaciones han seguido, pero a un ritmo lentísimo, los contactos no han parado en ningún momento y ahora sí que estamos en un momento de máxima intensidad, sobre todo después de ese encuentro de alto nivel que se produjo en París. Parece, según indican los qataríes, que ya tienen el visto bueno de Israel para ese borrador de propuesta y faltaría esta luz verde definitiva por parte de jamás que entre las condiciones que ellos han estado pidiendo hasta ahora, sobre todo está la de pedir no un cese temporal, sino el final de la guerra y por otro lado también ellos exigen la liberación de miles de presos palestinos, algunos de ellos presos de seguridad. No está claro, las dos partes van a tener que ceder, como pasa en todos los acuerdos, pero ahora mismo, repito, digamos que el último input que está llegando sobre este proceso es que jamás estaría valorando de forma positiva también el acuerdo. Veremos lo que traen las próximas horas. Miquel Ayestarán, en Jerusalén, muchísimas gracias por todo esto. Seguimos hablando de esas sanciones contra colonos israelíes en la Cisjordania ocupada que se anuncian coincidiendo con la visita de Joe Biden a Michigan, un estado crucial en las elecciones presidenciales de noviembre y hogar de una importante comunidad árabe estadounidense. José Díaz Briseño en Washington, ¿qué nos dice este anuncio de sanciones sobre la presión a la que puede estar sometido Joe Biden? Y sobre todo me refiero al momento en el que se conoce esa orden ejecutiva del presidente. Así es, las sanciones estadounidenses en contra de cuatro colonos israelíes en Cisjordania ocupada no tiene precedentes en la historia de las sanciones estadounidenses. Y justamente, como bien se dice, Michigan juega un papel importante en esta elección que tendrá lugar en noviembre de este año y donde hay una comunidad árabe importante. Hay que decir que los niveles de aceptación por parte del presidente Biden entre la comunidad árabe han caído dramáticamente y de acuerdo con encuestas, algunos centros de pensamiento aquí en Washington lo ubican en alrededor del 17%. Esto es la más reciente en noviembre. Y esto habla justamente de la molestia grave que hay entre los votantes de origen árabe dentro de la coalición demócrata, particularmente con el apoyo irrestricto a Israel y la falta de crítica suficiente que se percibe ocurre en los ataques contra Gaza y también contra los civiles palestinos en Cisjordania. Hay que decir también que la presión viene del Capitolio mismo, donde los legisladores demócratas también han pedido condicionar ayuda a Israel ante los bombardeos a civiles en Gaza. Y es por eso que el presidente Biden está bajo fuerte presión política y se podría esperar que no será la última acción del presidente contra la violencia de los colonos en Cisjordania. Muchísimas gracias por estas informaciones. José Díaz Briseño en Washington.